¿Qué pasó, gordo? ¿Tú otra vez, mano? Toma, chancletazo, mamá huevo. Toma, chancletazo. Coge, coge. Rescata, gordo, rescata. Rescata, plomo por el culo. Ven acá, gordo. Toma, chupeta. Levántate, mano. Levántate, mano. Mira, mano, dejate la caga aquí con la silla, mano. La señora de los perros calientes se va a molestar porque le tumbaste aquí la silla. Le estás tumbando el negocio. Echa pa' allá, mano. Tú sí eres abusador, mano. Mi loco, ¿cómo estás tú? Chancleta. Tú, mamá huevo brujo. Chancleta. Aquí todo el mundo va a llevar chancletazo, mano. Aquí todo el mundo va a llevar chancletazo. Bájate de esa pinga, mano. Bájate de esa pinga. Eso, mano. Así te quiero agarrar. Toma, chancletazo. Manito, a ti nunca te metí un martillazo. Rescata. Tú, menor, rescata también. Todo el mundo rescata, mano.